¿Qué tal? Buenos días. Aquí algo les mencionaba, su perrito está en periodo de adaptación. Está en periodo de adaptación, pero yo necesito que el perro se vaya relajando y todo para poder ir trabajando con él. Ahora, tenemos que movilizarle de un área a otro, obviamente, porque él tiene que conocer las áreas, doler, usar su nariz. La nariz es el mejor sentido que tienen los perros, tienen que aprender a usarla, así no sepa, porque así empieza a relajarse el sistema nervioso. Cuando el perro no sabe usar la nariz, usa mucho los ojos y no entiende la mayor parte de las cosas. Ahora, ¿qué es, digamos, en este video que quiero recalcar? Si ustedes se fijan, esto es de un perro muy mimado, o sea, tiene miedo, es verdad, sí, tiene miedo, yo no lo puedo negar. Pero, ¿por qué? Cuando ustedes vinieron a la entrevista, el perro se demostraba muy confiado. Ahora que está solo, él no sabe cómo reaccionar. Entonces, esto pasa mucho cuando se mima demasiado a los perros. El perro no sabe cómo resolver los problemas por su cuenta. Entonces, por eso a veces también se vuelven agresivos. Ahora no me, digamos, no se me ha lanzado, no quiere morderme, pero sí me está advirtiendo, por eso está que me ladra. Me gruñe, me ladra, me gruñe, me ladra, con la cola metida entre las patas, ya se orinó, se orinó, porque le trasladó de coger y se orinó por todos lados. Este es un síntoma de miedo. Entonces, lo principal, dejen de mimarle al perro. Si no queremos peleas en la casa con los otros perros, y no peleas tampoco con los perros afuera, debemos fortalecer el sistema nervioso, debemos poner reglas. Y importante, dejar de mimar, porque no queremos que pase esto. Ahora me van a decir, no, pero es que es una situación normal, está en un lugar ajeno, con gente extraña. O sea, un perro, de por sí, es curioso. Fíjense, nosotros le hemos dado de comer, le estamos tratando de sacar a pasear, ni siquiera estamos siendo invasivos, yo estoy acá, ni siquiera me muevo. Estoy solo sosteniendo la cámara, pero el perro, solo con mi presencia, ya se siente incómodo. Entonces, si él ya se hubiera dado cuenta que yo ya, como ya le di de comer, dice, este man es buena gente, no, no, este no me quiere hacer daño. Pero a pesar de haberle dado de comer, él está así. Entonces, sigue con miedo. Entonces, por eso les digo, no hay que mimarles a los perros, porque cuando se les mima, el sistema nervioso se bloquea, y toda la información que les tiene que llegar por afuera, por los ojos, que él usa más los ojos, o la nariz, no entra. Entonces, él, ya le dejamos solo, come. Si estamos nosotros, es como que nos ve que le estamos dejando el plato, pero no come. Y ahora que vamos a sacar, tenemos estas conductas que no son favorables para él. Entonces, eso es una de las cosas que deben tomar en cuenta. Espero los perritos que me van a dar el día de mañana, no estén así. Porque, bueno, no es que haya un problema, se puede trabajar. Sí, se puede trabajar, pero nos puede tomar un poquito más de tiempo. Ahora sí les vuelvo a repetir, necesito que ustedes pongan muchísimo de parte para salir con estos perros, cambiar un montón de rutinas, de conductas en casa, para que los perros mejoren. Él va a estar bien, va a salir, va a estar mejor que lo que están viendo ahora. Pero sí les necesito que pongan mucho de parte. Bueno, la segunda parte, aquí del video, estoy con su perro acá. Estoy con un cabo, sacándole a pasear, aquí en el área. Lo que quiero es que huela. Esto ya está incómodo. Como ven, la cola metida entre las patas. Viendo, escuchando, todos los sonidos. Los perros le llaman la atención, le alteran, no se relaja. Lo que necesito es que use más la nariz. Ahorita él está buscando una rota de escape. De cierta forma estoy siendo permisivo con el cabo. O sea, estoy dejándole que me lleve. Ahorita está usando la nariz, es bueno. Lo que quiero es, o sea, no quiero ser tan vacío, ya ponerle de una de las reglas. Lo que quiero es que el perro vaya entendiendo que no soy amenaza para poder trabajar. Entonces, jala bastante. Sí, tiene una fuerza increíble. Por eso les había dicho que con él vamos a tener que trabajar de ley con el collar de dientes. Porque con la fuerza que tiene este perro. Si trabajamos con collar de ahogo, él va a hacer lo mismo que está haciendo ahorita con el cabo. Jalando y el estímulo no le llega. Lo va a seguir jalando, se va a ahorcar y no le va a importar. Entonces, necesitamos generar otro tipo de estímulo. Que como les decía, esto es entender la herramienta, usarla bien para lograr la comunicación con el perro. Entonces, es lo que vamos a hacer. Como les digo, ahora estoy dejando que me jale. Para no ser tan invasivo con él. Buscando rutas de escape, como les decía. Pero, o sea, le tengo con el cabo acá aguantado. Jala. Uf, tiene una fuerza tremenda. Pero bueno, así van a ser los primeros días. Ya que coja más confianza. Estoy tratando de darle comida, pero no quiere. Estoy con unas salchichas acá, pero no quiere. Entonces, bueno, es normal. Por lo que está estresado. Pero, así es la etapa de adaptación inicial. Ya después, como ven, va a estar en una de esas áreas. Va a estar con nuestros perros. Después vamos a ver si les juntamos con otros perros. Pero necesito que se relaje. No puedo coger y de una ponerle en el área y ver lo que pasa. Ahí sería irresponsable de mi parte que se maten. No, no es la idea. Queremos sumarle buenas experiencias al perro. Quiero hacer un poco de fuerza para que no se vaya tanto para allá. Entonces, sumarle buenas experiencias para que vaya saliendo. Eso es importante. Yo no puedo apurarle. Él tiene que salir. Entonces, así es. Así son las cosas. Entonces, poco a poco. Paso a paso. Bueno, estamos con Tini y Cody. Ya estamos en lo que es el proceso de adiestramiento. Estamos generando lo que es el vínculo. Caminar la orden juntos sin que el perro tire de la correa. Tener su atención. Premiar cuando se sienta. Premiar los gestos de calma y estabilidad. Miren. Pero aquí con Tini se está avanzando mucho más rápido. A pesar de que esta perra llegó recién ayer. Se está avanzando mucho más rápido con ella que con Cody. Cody tiene muchos más problemas de inseguridad, de miedo. Es un perro que se nota que es más mimado. Es un perro muy consentido. Y por eso es que el perro se ve así, medio vaguetón, medio que no quiere cooperar. Y lo bueno de todo es que ya está caminando sin tirar de la correa. Ya no te jala. Es un perro muy fuerte. Estaba que hacía demasiada fuerza. Está trabajando con una mujer. Instructora. Muy buena. Y acá Tini está trabajando con el Jonathan. Con el otro perrito, Gasper, ¿no? Vamos a trabajar en la tarde con el otro instructor. El otro técnico que llega en la tarde. Va a trabajar. Él está en el horario de la tarde. Vamos a ir avanzando con ellos. Cada perro es diferente. Cada perro tiene problemas distintos. Aunque son similares los tres. Es decir, por las mismas causas, por los mismos problemas. Vamos a trabajar con ellos de manera individual. Luego de manera colectiva. Se está avanzando. Pero es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que hay que darle calma. Porque son perros adultos. Son perros que ya vinieron con problemas. Además, sí mostraron señales de agresividad con los dueños. Por desconfianza e inseguridad. Que es lo que se está trabajando ahora. Así que nada. Vamos a estar pendientes. Y siempre le vamos a estar informando. Gracias. Gracias por ver el video.